Estoy infectado de tu amor Ya no me hace efecto el alcohol No tengo remedio, ya lo sé Solo espero no sentir el olor Sigo cayendo en este abismo Y no sé cuándo pararé Has debilitado mi razón Y ya no quiero parar esta infección Aún sigo muriéndome por ti Tu veneno